esta es una 93 toyota pick up con el motor 2.4 y el día de hoy estamos levantando la camioneta de las llantas de enfrente ahora la forma que van a hacer ustedes para poder levantarla porque esta camioneta pues estaba muy muy pegada aquí y lo que hacía que pues estaba dañando la llanta cada vez que pisaba en un bache pues pegaba en la parte de arriba la forma que vamos a bajar la llanta un poquito más para que ya no pegue esta ya la bajé yo una pulgada más o menos y vamos a venir aquí en la parte de abajo y vamos a buscarla la barra de torsión que viene siendo esta de aquí esta barra corre hasta el brazo de control de la parte de abajo y como pueden ver aquí lleva un tornillo grande con un bracket en la parte de arriba lleva unas tuercas aquí estoy usando yo un dado 22 en la parte de abajo para girar la tuerca y en la parte de que arriba estoy usando una llave de 7 octavos para detenerla para que no se gire y como pueden ver aquí toda esta parte que está brillosa es lo que ahorita ya logré de subir para poder bajar la llanta de enfrente entonces de la forma que funciona esta barra que cuando ustedes hacen presión en el tornillo para arriba esta parte se gira se va metiendo para adentro y al girarse para adentro entonces gira la barra de torsión y en la parte de enfrente pues baja el brazo de control de la parte de abajo haciendo que la llanta baje un poquito más del fender ahorita voy a subir esta de otro lado para que miren como es que le estoy haciendo aquí voy a agarrar la tuerca de arriba con una llave y pues le voy a dar acá abajo con el impacto como si estuviera atornillándolo ok yo creo que ahí más o menos es lo mismo que le di en el otro lado ahí se pueden dar cuenta porque se mira el lado más limpio es lo que ha subido y del lado que está sucio es donde estaba la medida antes entonces se pueden guiar con esto de los dos lados que tengan la misma medida para que no les vaya a quedar chueco bueno y así es como le van a hacer para si ustedes quieren levantar un poquito su camioneta de enfrente bueno después de levantarla así es como quedó como pueden ver el espacio que tenemos ahí de lo que es de la llanta al fender anteriormente estaba igual como en la parte de acá atrás si pueden ver acá la llanta de atrás está incluso un poquito metida la llanta para dentro de aquí de del fender y pues así ya después de levantarla así es como quedó si levantó más o menos como una pulgada y media o incluso hasta dos pulgadas de espacio bueno ahí pueden ver la diferencia de cómo está esta llanta de enfrente el espacio ahí a comparación de la llanta de atrás porque anteriormente no no grabé antes de levantarla porque pues le levanté y le puse las torres pero estaba igual como en la parte de atrás hacia aquí enfrente esta es una 93 toyota pick up con el motor 2.4 no olvides suscribirse a mi canal y compartir los vídeos muchas gracias